Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tienes que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Durante la primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar PAE, que se cumplió en el municipio de Zarzal, la Secretaría de Educación del Valle hizo un llamado a los alcaldes de los 34 municipios no certificados para trabajar articuladamente y lograr la conformación de la Bolsa Común de Recursos, lo que permitirá mejorar la prestación del servicio ampliando la cobertura de los estudiantes beneficiados desde grado 0 hasta grado 11. Desde la Gobernación, se están atendiendo a 93.000 estudiantes de grado 0 hasta séptimo. Lo que se pretende es que de la mano de los municipios, con los recursos específicos del Sistema General de Participaciones que están destinados para el programa, además de otros recursos propios o gestionados por las alcaldías, se pueda ofrecer la cobertura completa hasta grado 11. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca